Arranca otro especial de Econegocios para contarte la otra mirada de las marcas. Ahí me meto en el mundo de los protectores solares. Arrancó la temporada de verano, arrancó el calor y los protectores van a ser vitales para poder cuidar la piel. Vos sabés que Carolina Rey Blanco es la directora de marketing de Godrej y ella me contó un dato muy pero muy interesante que te lo quiero transmitir. Siempre me llamó la atención el número de factor de los protectores y ella me dijo, el número de factor del protector significa la cantidad de tiempo que vos podés estar bajo el sol antes que la piel se ponga roja multiplicado por 10. ¿Qué significa esto? Que si acá tengo un protector de 50, lo multiplico por 10, son 500 minutos. O sea, aproximadamente 8 horas que puedo estar abajo del sol antes que la piel empiece a quemar. Bueno, nada, un datito, una curiosidad del porqué de los números de los factores de protectores. Pero ojo, la última palabra la tiene el dermatólogo. Siempre consultar al dermatólogo antes de utilizar el factor que necesites para tu piel. Bueno, contarte la otra mirada en este caso de los números de los protectores solares. Es el momento de meterme en el mundo de los relojes. Y voy con relojes Montreal. Vos sabés que el número uno de relojes Montreal ya se dedicaba al mundo de los relojes. Relojes de pared, relojes despertadores. Hasta que un día dijo, quiero hacer relojes de pulsera, relojes de muñeca. Y dijo, ya tengo el producto, pero me falta el nombre. ¿Qué nombre le pongo? ¿Vos te pensás que eligió un equipo de marketing, una agencia de publicidad? No, él le juntó a la familia y le preguntó a cada integrante de la familia que le contaran cuál fue la ciudad de las tantas que visitaron que más les haya gustado. La familia, la democracia familiar eligió nada más y nada menos que Montreal. Por su seguridad, por su belleza, por sus paisajes, por su menú gastronómico, ya sea, fue elegida Montreal. Y bueno, además está decirte por qué se llama la marca de relojes. Relojes Montreal, ¿no? Hay a veces que no necesitas un equipo de marketineros o publicistas para implementar un nombre que queda en la historia de la marca de los relojes en este caso. Se viene Papá Noel, ¿eh? Se viene la fiesta, se viene Navidad y estoy seguro que este año Papá Noel va a venir más tecnológico que nunca, ¿eh? Porque, a ver, viene con los juguetes, viene con las bebidas, con los electrodomésticos, con las flores, con la ropa, pero va a venir con mucha tecnología y Alcatel lo sabe, por eso está preparado para proveer la bolsa de Papá Noel. Por ejemplo, me dicen que hoy, aparte de sus celulares, tienen dos tabletas nuevas, donde buscan romper el mercado y, obviamente, innovación, ¿eh? A ver, ¿qué me dicen ellos? ¿Qué le dicen a Papá Noel para que puedan regalarle a los chicos o a las madres? Que, bueno, que vienen con un sensor de proximidad de parlantes, micrófonos. Aparte, son dos modelos, el Alcatel Wi-Fi 10 y el Alcatel Smart 10, ¿eh? Así que esta es la nueva novedad. Esto es lo nuevo que presenta Alcatel y le dice a Papá Noel, bueno, ¿por qué no sorprendemos a los chicos, a las madres o a los padres con tecnología y con tabletas de Alcatel? Y de esta manera se acaba otro de Conegocios, ediciones especiales y especiales de Conegocios donde te contamos la otra mirada de las marcas. En unos días volvemos con más curiosidades, con la otra mirada de las marcas acá en Ecomedios. ¡Gracias!